Hola y muy buenos días mi querido americanista que se encuentra viendo este video el día de hoy. Hoy tenemos muchas noticias de que platicar. Vamos a hablar de la femenil, se está hablando de un nuevo técnico. Vamos a hablar también de Santiago Solari y los dos refuerzos que al parecer él ha pedido. Vamos a hablar también de Jorge Sánchez y el tema de Tigres otra vez. También vamos a hablar de la selección, Héctor Moreno. Y voy a contestar algunas de las preguntas que me hicieron en el video del día de ayer. Así que comentarios y preguntas que tengan me los pueden dejar abajo para contestárselos en el video del día de mañana. Y también para que sepan, tenemos un grupo de Telegram. Si entras y participas y eres constante y no entras nomás por el premio de la tarjeta de Amazon, vas a estar participando efectivamente por una tarjeta de Amazon. Y la única regla es ser activo. Si vas a entrar al grupo nomás por el premio y no participar, créeme que no vas a ser elegible. Entonces la idea es que la gente entre a conocer a más americanistas. Entonces a eso le agregas el premio. Y bueno, el link estará abajo en la descripción. Pero bueno, antes de seguir con el resto del video, vamos a hablar de la mejor aplicación de noticias de fútbol en todo el mundo. Y ese es obviamente el patrocinador del día de hoy, que es OneFootball. Y en esta aplicación, que es bastante fácil de usar, vas a encontrar noticias de fichajes, rumores, estadísticas, minutos al minuto. Vas a poder ver noticias de todas las ligas del mundo, todos los equipos del mundo, incluyendo obviamente la Liga MX, la MLS, equipos de España, equipos de Inglaterra, equipos de Francia. Entonces, es la app más completa. Y el link para que la puedas descargar, la vas a encontrar abajo en la descripción. Está disponible para iOS y también para Android. Así que no hay complicación alguna con ese tema. En la América Femenil, ya todos están enterados de lo que pasó en el pasado video que había subido. Básicamente, hubo un montón de bajas. Verónica Pérez estuvo entre ellas. Obviamente, la de Jen Muñoz, que al principio todos estábamos como que, ¿qué acaban de hacer dejando ir a Jen Muñoz? Pero resulta que ella está retirada, ya no va a jugar. A sus 24 años va en busca de otras cosas. Y por lo tanto, pues no va a seguir jugando al fútbol. Y bueno, yo tenía la duda de por qué estaban anunciando tantas bajas y ni siquiera ha llegado un técnico. Es algo que a mí me parece bastante extraño. Porque normalmente es, traes al técnico primero y ya después él elige qué jugadoras quiere y qué jugadoras no quiere. Pero aquí están haciendo todas las cosas al revés. Y ese es uno de los problemas, me imagino, con el América Femenil. Si ustedes han estado al pendiente de lo que ha pasado con este equipo, cada semestre es lo mismo. Dejan ir como a 6 o 7 jugadoras y traen y firman a 10 más. Y al siguiente torneo es lo mismo. No le dan continuidad a las jugadoras y por lo tanto, no se forma un equipo estable. Y más tomando en cuenta en esta ocasión, que están muy cerca de anunciar el próximo técnico. O sea, yo no entiendo por qué nos esperaron. Pero bueno, ¿quién es el técnico que ha estado sonando? Pues es un británico llamado Craig Harrington. Y sé que muchos no habrían escuchado acerca de él, porque yo tampoco. Y la cosa es que no ha dirigido un equipo de primera. Estuvo, me parece, en las Fuerzas Básicas del Galaxy. Estuvo en otros equipos de segunda división de la MLS. Si es que tienen una segunda división. Yo no sé cómo está eso. Sé que ustedes han escuchado de los equipos como los Cosmos de Nueva York. Pero son equipos que no juegan en la MLS en sí. De hecho, de ahí provienen varias jugadoras que han venido en los últimos años a la América. Pero bueno, esto viene de información de Mónica Redondo y Carlos Rodrigo Hernández en Twitter. Lo que se busca con el británico es una metodología nueva. Y a mí me parece muy bien, pero para mí lo lógico, si hubieran querido una nueva metodología, hubieran ido a España. O bueno, hubieran pedido referencias a Santiago Solari y a Raúl Herrera. Entonces, no sé, yo no creo que vaya a tener tanta estructura como muchos piensan. Pero si llega, hace un muy buen trabajo, pues agradecidos estaremos todos. Pero él no es la única opción. Se dice que hay dos candidatos que están en Canadá y también en los Estados Unidos. Así que hay que estar pendiente. Pero el principal es el británico. De acuerdo con Diana Ballinas, en Twitter obviamente, hay dos jugadores que para ella son jugadores que le gustan. Que podrían llegar a la América y que están muy cercas. No dio nombres, pero ojalá y sean jugadoras muy interesantes. Hay que rezar que traigan a jugadoras buenas que vengan a complementar a un plantel que ya tiene una base muy formada. Que lamentablemente el Pilar, que es Jen Muñoz, ya no está. Pero creo que ahí tenemos a Eva González. Tenemos adelante a Dani Espinosa. Abajo a Jocelyn Oregel. Y en la portería, pues, siempre hemos tenido competencia. Entonces, hay que esperar. Y sé que muchos también tienen la duda acerca de Lucero Cuevas. Pero al parecer hubo un problema por ahí económico. Y al parecer, todo eso se cayó. Y su destino parece estar en los Pumas. Sí, el rival del Club América. Pero bueno, si llegaste hasta este punto del video, no olvides dejar tu pulgar arriba. Si tú piensas que todas estas reestructuras que están haciendo en el Club América van a rendir frutos. Y vamos a ver campeón a la femenil, al equipo varonil y también a las divisiones inferiores. Y así como van a romper ese botón de likes, no olviden que si son nuevos aquí. Y quieren recibir las mejores noticias del Club América, pues, suscríbanse en el botón rojo de abajo. Activando la campanita para que YouTube los notifique cada vez que yo suba un nuevo video. También si gustan dejar un comentario, pues, bienvenidos sean. Y ya saben que tenemos un grupo de WhatsApp y también un grupo de Telegram. El grupo de WhatsApp es el que más lleno está. Hay más de 250. Y me parece que el límite está como en el 257 o 258. Y ya casi llegamos al límite. Así que va a ser muy difícil poder entrar al grupo de WhatsApp. Pero por eso tengo el grupo de Telegram. Si van a entrar, espero y sean activos porque vamos a estar haciendo una limpia cada semana. A pesar de que es mucha gente la que pueda estar. Pero la idea es tener una comunidad activa. No me gustaría ofrecer la tarjeta de Amazon y que la gente entre nomás y se quede ahí. No está haciendo absolutamente nada. No están platicando con nadie. Y se ganen el premio. Entonces, tienes que ser activo si quieres quedarte en el grupo. Las mismas reglas que usamos en el grupo de WhatsApp. Así que la tarjeta Amazon la voy a estar dando el próximo martes. Así que estén al pendiente. Y no olviden que el link del grupo de Telegram estará abajo en el primer comentario. Y también en la descripción. Pero bueno, si gustas también seguirme en mi Instagram. El link también estará en la descripción. En el video del día de ayer les dije que me dijeran quién era el último técnico mexicano que ha sido campeón con el Club América. Esta era la más fácil. Y si no la contestaste, pues, ¿qué te puedo decir? La respuesta correcta es Miguel Herrera y mi querido Iván Oliva de el estado de Chihuahua. Al que le mandamos un fuerte abrazo y también un saludo allá a Chihuahua. Y bueno, si quieres aparecer en el video del día de mañana, lo único que tienes que decirme es quién fue el goleador de la remontada histórica en Conca Champions ante el Herediano. Las respuestas, como siempre, abajo en los comentarios. Santiago Solari, todos sabemos cómo se maneja. Un tipo muy profesional. Un tipo que sabe lo que quiere. Un tipo que trabaja con lo que tiene. Y un tipo que, bueno, es serio, pero que es, de nuevo, trabajador. Que sabe dónde está. Y bueno, está comprometidísimo al 100 con el equipo. Y ya el América está planificando el próximo torneo. Ya saben qué jugadores no quieren. Ya saben más o menos qué jugadores van a querer traer. Ya las bajas o las posibles bajas ya las tenemos vistas. Y solo falta que se den los anuncios oficiales. Porque hasta este momento tenemos cero bajas oficiales. Entonces, el tema de Giovanni, el tema de Sergio Díaz, todos esos temas aún no están resueltas. Pero ya falta cada vez menos para que se den los anuncios de quiénes van a salir del América. Y con salidas, obviamente, eso significa que tienen que haber jugadores que van a llegar al equipo. Y al parecer, los dos jugadores que Santiago Solari tiene en la mira son Fernando Madrigal. Que está jugando actualmente con el Querétaro. Él podría llegar más pronto que el otro refuerzo porque él está eliminado. Él no está en liguilla actualmente con el Querétaro. Y el otro jugador que es Salvador Reyes. Está jugando la liguilla con el Puebla. Que prácticamente está eliminado. Perdieron 3 a 0 ante el Santos. Migallo, el tío Puebla, lastimosamente, no pudo hacer absolutamente nada. Ojalá y puedan dar una pelea. Pero no son el Club América para andar haciendo cosas históricas. En fin. Como les decía, estos dos son los jugadores que suenan para llegar al América. Y son los dos más fuertes. Fernando Madrigal no tiene mucho sentido para mí. Tienes en la cantera jugadores más jóvenes que te podrían rendir. Al igual que Santiago Naveda. Lamentablemente están yendo por un jugador que tiene ya casi 30 años. Pero que ojalá y si llega la rompa. En su momento Joe Corona había llegado con poco cartel. Y yo creo que ese jugador cumplió. Me parece que sigue jugando en el Galaxy. Entonces me deja un recuerdo muy bonito. Por el tiempo que estuvo aquí en el América. Se coronó campeón en el 2018. Al lado de Edson Álvarez, Mateo Zuribe y Guido Rodríguez. Y bueno, si llega Fernando Madrigal igual va a tener el apoyo. Pero yo insisto, es tiempo de darle la oportunidad a la cantera. Y más si quieres traer jugadores mexicanos. Entonces es lo más lógico. Pero bueno, al final de cuentas Solari es el que sabe lo que quiere para su equipo. Y el caso de Salvador Reyes. Pues obviamente él había solicitado laterales. Y le quieren traer un lateral. Y también le quieren traer un central. Del cual vamos a hablar ahorita en breve. Así que estos dos son los jugadores que suenan más fuerte para llegar al Club América. Uno de los que suena fuerte para salir del América. Bueno, no tan fuerte de lo que muchos piensan. Pero él es Jorge Sánchez que según había pedido su salida. Y bla, bla, bla. Todos ya estaban como estaba el tema. En el video del día de ayer yo les comenté como estaba la cosa. Que si en verdad había pedido su salida. Todo eso es mera especulación. Tú y yo ni ningún periodista estaba presente cuando según Jorge Sánchez había pedido su salida. Pero bien dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces por ahí tiene que existir algo. Pero en los últimos días se ha podido confirmar que Jorge Sánchez está en el América. Tiene selección mexicana. Quiere ir a Europa. Entonces la mejor manera de lograr el sueño europeo es quedándose en el América. Entonces él está enfocadísimo aquí en las águilas. Además vale 5 millones de dólares. Y si bien el piojo podría pedirlo para traérselo a los Tigres. Y si bien Tigres podría pagarle 5 o 7 millones de dólares por Jorge Sánchez al América. Lo veo demasiado difícil por el hecho de que es un lateral. Y yo creo que Tigres. No sé si el Chaka Rodríguez es lateral derecho. Me parece que sí. Entonces no tendría mucho sentido. Pero hay otra pista que según la gente. Bueno le está tirando con todo de nuevo a Jorge Sánchez. Cosa que no es novedad. Y es que Salcedo en una publicación en Instagram de Jorge Sánchez. Le escribió buena barrida y lo llamó futuro Tigre. Entonces Jorge Sánchez respondió gajes del oficio. Ya todo el mundo estaba flipando dijeron los españoles. Y la cosa está. Bueno es una cosa que tienen los jugadores de Chivas desde hace mucho tiempo. No recuerdo cuáles eran los jugadores. Me parece que Pizarro, Orbelín Pineda. Entre otros jugadores que salieron de las Chivas. Coqueteaban con otros jugadores en los comentarios de Instagram. Tipo regresa Chivas y así. Y bueno jugaban con los sentimientos de su afición. Es aquí. Lo mismo Salcedo me parece que también estaba haciendo esas cosas cuando salió de Chivas. Entonces no es una sorpresa. Y hay una aficionada. Que no voy a decir su nombre obviamente. Pero estaba en Twitter. Literalmente es una de esas aficionadas castrosas. Que se la pasa tirándole y tirándole y tirándole a Jorge Sánchez. Y cuando Jorge Sánchez en esa misma publicación. Que dice básicamente que no está poniendo atención a lo que diga la gente. Él está enfocado en sí. Empieza a llorar diciendo que. Ay a Jorge Sánchez no le importa lo que nosotros le decimos. Y bueno ya saben el típico comentario estúpido. De que si el jugador dice que no le importa. Y que él está enfocado en sí mismo. Y en mejorar. La gente le tira con todo. Lo llama agrandado. Por tener la mentalidad fuerte. Y por no doblarse ante la afición que es tiracaca. Y es lo que les digo. Se la pasan tirando y tirando y tirando. Y cuando el jugador responde. Se ofenden aún más. Y tienen otro pretexto para seguirle tirando y tirando y tirando y tirando. Hay mucha afición ridícula. No solo en el Club América. Sino también en México. Que si un jugador dice que está enfocado en sí. Que no se va a enfocar en lo que diga la gente. Le empiezan a tirar con todo. Cuando lo que debe de estar haciendo Jorge Sánchez. Es enfocarse en sí mismo y mejorar. Sin hacerle caso a la gente que lo está. Básicamente amenazando de muerte. Amenazando a su familia. Tirándole mierda literalmente todos los días. Es lo que tiene que estar haciendo Jorge Sánchez. Enfocarse y mejorar con el Club América. Pero bueno. Es un simple comentario. No confirma absolutamente nada de su futuro. Va a seguir en el América. Por el momento. Solari no tiene planeado dejarlo ir. Por el momento. Jorge Sánchez está enfocado en el América. Entonces. Hay que esperar noticias ya para el futuro. Pero créanme. Es muy poco probable que. Jorge Sánchez se vaya a los Tigres. Al menos que presenten una oferta enorme. Pero bueno. De nuevo. Quiere jugar en el América. Sus metas están en Europa. Y ya que estamos hablando de selección nacional. Hablando del tema de Jorge Sánchez. Que está enfocado en el América. La selección y bla bla bla. Pues la selección está concentrada en el centro de alto rendimiento. Y de acuerdo con Cristian Moya. Karel Campos. Emilio Lara. Y Sergio de los Ríos. Están presentes. Entrenando con el Tata Martino. Me parece una noticia muy interesante. Y otra noticia acerca de la selección. Es que Raúl estará en Dallas y en Denver. Entrenando con el equipo. Pero obviamente no va a jugar. Pero su presencia le hará muy bien a él. Y también al grupo. Obviamente todos sabemos que va a regresar para el próximo torneo. También el Wolverhampton no lo quiere arriesgar. Entonces es muy pero muy lógico que no lo quieran arriesgar en la selección nacional. Pero va a servir tener su presencia ahí. Y bueno. Ya que hablamos de la selección nacional. También hay que hablar de Diego Lainez. Que seguramente va a estar en los Juegos Olímpicos. Y está en la siguiente convocatoria del Tata Martino. Y de hecho Diego Lainez el día de ayer. Con su equipo calificaron a la Europa League. Se miraba muy difícil. Iban perdiendo 2 a 0. Me parece que cuando entró Diego Lainez. Iban 1 a 2 a favor del otro equipo. Y terminaron por darle la vuelta. Todos estaban alabando el juego de Diego Lainez. Personalmente yo no lo vi. Pero siempre es grato. Que cuando uno no ve un juego. La gente habla maravillas del jugador. Normalmente así no pasa. Tú miras cosas que otra gente no ve. La gente le gusta tirar caca. Pero en esta ocasión yo no lo vi. La gente está hablando muy bien de su actuación. Entonces aplaudirle a Guardado. Aplaudirle a Diego Lainez. Y aplaudirle también a Guido Rodríguez. Que hicieron las cosas de manera fantástica. Es una muy buena noticia. Y en el caso de Guido. Podría significar dinero extra para la América. Porque si se mantiene en competencias europeas. Dos torneos consecutivas. Significa que a la América le van a pagar 2 millones de dólares. O 2 millones de euros. Dependiendo de donde lo leas. Pero bueno. Es un buen dinerito extra. Y también si lo venden. Le va a caer un dinerito extra al Club América. Así que por si me iban a preguntar. Si es muy cierto. Eso ya viene en el acuerdo entre el Betis. Y el Club América. Y siempre suena este jugador. Que es Héctor Moreno. Ya todos saben que la América está buscando un central. Quieren un mexicano. Y obviamente Héctor Moreno está. Y cumple ese perfil. Y he escuchado que su nombre ha sonado en los últimos días. No tan fuerte como otros. Pero si ha sonado. Y de acuerdo con Jonathan Peña. Pues si está en la carpeta de la América. Si lo están ojeando por ahí. Si tienen interés. Pero recuerden que Héctor Moreno. Ya había dicho que le gustaría regresar a los Pumas. Rechazó a la América. Entonces yo dudo que la América lo vaya a buscar. Y hay que tomar en cuenta que cobra muy caro. Entonces dudo mucho que Héctor Moreno vaya a ser una opción viable para el Club América. Ya por último. Vayamos con las preguntas que me hicieron en el video del día de ayer. Dudas y preguntas abajo en los comentarios. Fernando me pregunta si Zambuesa podría retirarse en la América. Está muy difícil por el tema de la edad. Alejandro me pregunta si Benedetti merece otra oportunidad. Pues eso depende de Solari. No de mí. Pero si fuera por mí. Sí. Yusmel me pregunta si Funes Mori a la América. No. Y bueno. Dudas y preguntas de nuevo abajo en los comentarios. Deja tu like. Suscríbete. Entra al grupo de Telegram. Y te veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós. Adiós.